Mira, si no te voy a leer una noticia que dice luego lo siguiente. Montero se gasta 18.000 euros en saber si las mujeres tienen más orgasmos con su pareja o al masturbarse. ¿Tú te crees que esto es normal después del saqueo fiscal que nos hacen? Que salga esta señora que diga que son los presupuestos que vayan a ayudar a todos cuando está tirando el dinero en estas cosas. 18.000 euros en coste real viene a ser más o menos una nómina. Con lo cual, pues nada, el maravilloso estudio se ha llevado por delante el presupuesto que hubiese servido para crear un puesto de trabajo. Es la forma de entender la política que tiene esta gente. También es verdad que si hubiesen decidido crear un puesto de trabajo, ya te digo yo, que hubiese sido primo, suegro, cuñado, amigo, contratista o demás. Pero bueno, es lo que hay en el discurso de Irene Montero. Solamente he echado de menos la palabra ecológico, la palabra sostenible y resiliente. Y ya cerramos el tope de los topicazos, que es una cosa... O sea, no les he escuchado una cifra en la santa vida. Mira, vamos a hablar de cifras. Hay ya un estudio que habla de cuál es el impacto de esa cosa maravillosa que a ellos les ha ocurrido, que es espantar a tortazos a los que ellos llaman los ricos. Vamos a ver, en un Estado de Derecho, si una persona llega rico, llega porque ha podido llegar dentro de la ley. Y si no, lo que habría que hacer es revisar el sistema judicial, habría que revisar qué es lo que ocurre con los sistemas de control de competencia, etc. Por lo tanto, si ha llegado a rico es porque se ha esforzado, porque ha sido más listo, porque ha tenido más suerte, porque ha trabajado más. Me da lo mismo. Cualquiera de esas razones son absolutamente lícitas. Y lo que deberíamos hacer todos es incentivar que mucha más gente llegase a eso. El problema no es que haya ricos, el problema es que hay pobres. O sea, lo que tenemos que conseguir todos es que los pobres se conviertan en ricos. Bueno, pues esta gente no consigue que ningún pobre se convierta en rico. No, expulsan los ricos. Y va y resulta que esos ricos, que casualidad, cuando se marchan, y voy al estudio del que te estaba hablando, si se implanta, que todavía tenemos que saber con qué tipo, dependiendo del tipo que se aplique a ese impuesto espantarricos, como lo llaman ellos, se va a conseguir expulsar de España entre 6.000 millones y 30.000 millones de euros. Porque muchas de esas personas a las cuales van ellos a combatir, va y resulta que tienen empresas en España, y tienen patrimonios en España, y consumen en España, y compran casas en España. Y que yo sepa, Irene Montero posiblemente no lo sabe, las casas va y resulta que se construyen. Y eso implica que generas puestos de trabajo. Y cuando una persona de estas que consume más que el resto, consume y consume una determinada calidad de filetes, y consumen un determinado tipo de restaurantes, va y resulta que esos restaurantes tienen más camareros. ¿Por qué tienen más camareros? Porque cobran más. Y eso significa que generan más puestos de trabajo. Esto yo me imagino que Irene Montero no lo habrá experimentado en su vida porque no ha trabajado en su vida. Con lo cual es complicado que se dé cuenta de cómo funciona la economía. Y así podríamos seguir. Y como llenan más veces el depósito de gasolina, porque se mueven más, generan más puestos de trabajo en las gasolineras. Y más puestos de trabajo en el sector refino. Y además, oh qué casualidad, cada vez que hacen todo esto que yo he citado, compran una vivienda, IVA. Si es de segunda mano la vivienda, pagan impuestos de transmisiones patrimoniales. Cada vez que compran un filete de esos, pagan más IVA. Porque el IVA es proporcional. Y se acaba recaudando mucho más de ellos. Cada vez que van a un restaurante, IVA mucho más que los demás, generan más puestos de trabajo para camareros. Y esos camareros son IRPF y son cotizaciones sociales. Todo eso lo vamos a expulsar. Porque hay una persona que como envidia, envidia a los ricos. Porque ella nunca jamás, ni con su formación, ni con su nulo esfuerzo llegaría rica. De hecho, para llegar a ministra, ha tenido que llegar por ser pareja de. Ella odia a toda persona que con su esfuerzo, con su trabajo, se ha labrado un futuro. Lo odia. Porque le tiene una envidia sideral. Y porque son odiadores profesionales. Yo no odio a nadie. Mis abuelos, los de las dos ramas, eran más pobres que cualquier ejemplo que os podáis imaginar. Y somos el ejemplo, como tantísimas otras familias, de que trabajando y echándole narices a la cosa, sales a flote y te granjeas, no solamente un futuro, sino un presente. Y se lo das a tus hijos. Pero para eso tienes que tener las narices de trabajar. Esta gente ni sabe lo que es trabajar, ni sabe lo que es formarse, ni sabe lo que es construir. Son odiadores y son destructores. Y así nos va. Dice ella, dice, solamente con Podemos podríamos haber tenido un presupuesto así. Mira, por una vez ha dicho una verdad. Solamente con Podemos, solamente con comunistas, con proletarras, con separatistas, con golpistas y con socialistas podríamos tener un desastre de presupuesto como este, que es una auténtica sangría. ¿Sabéis cuál es el cómputo total de impuestos más cotizaciones sociales adicionales que nos van a cobrar en el próximo año? Prácticamente 40.000 millones de euros en robo fiscal adicional. Efectivamente, solo con Podemos, solo con el PSOE, solo con golpistas, con separatistas, con proletarras, con comunistas, solo con todos ellos podríamos tener una barbaridad como la que estamos presenciando. Es cierto.